Amigos, pues es mi segundo día aquí en Casa de los Árboles. Vean, voy a desayunar unos huevos libaneses. Lo peculiar de esto, la casuela está calientísima. Me traen los huevos a medio cocer y ya nosotros en estarles revolviendo se siguen cociendo. Se siguen cociendo los huevos, ¿sale? Ahora, lo peculiar también son estas tortillas que vienen en forma de triángulo. Y la verdad, pues es una verdadera exquisitez el tener que degustar. Estos huevos libaneses con estas tortillas que son de harina y son en una forma triangular. Voy a esperar a que se terminen de cocer mis huevos porque literal está hirviendo la casuelita. Y nos dijeron, síganle moviendo para que los huevos se sigan cociendo. Ya se están terminando de cocer, es lo peculiar de aquí. La recomendación de este video de la Casa de los Árboles va a estar en mi canal de YouTube. Así es que ve a mi canal de YouTube, Juanito Pliego. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para darte la notificación en cuanto suba yo algún estreno. Y compártelo en tus redes sociales, ¿sale? Nos vemos, estamos aquí desde el comedor Los Naranjos, aquí en Casa de los Árboles. Aquí en el estado de Morelos. De nada más. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.